Hola amigos, hoy les hablaré de un tema diferente, pero muy importante en la huerta orgánica, las gallinas ponedoras. La producción de huevos a nivel familiar tiene muchísimas ventajas. La primera es la obtención de los huevos, que son una fuente de proteínas de alta calidad. También, una vez finalizado el ciclo de postura de las gallinas, podemos aprovechar su carne. Son una fuente importante de abono para nuestra huerta. Además, podemos obtener pollitos para recriar futuras ponedoras. Para comenzar, veamos la compra de las pollitas. Las pollitas pueden producirse en la misma granja por gallinas cluecas o adquirirlas en granjas vecinas. Las pollas provenientes de razas tradicionales, como Grimud, conocida como Barrado, Pataraza, y la Rode Island, que llamamos Redo Colorada, son en general más rústicas y están adaptadas al clima de la zona. Por lo cual, son capaces de vivir al aire libre, poner una cantidad de huevos razonables, enclocar y criar sus pollitos en forma natural. Por sus características físicas, se puede lograr una buena producción de huevos y carne al mismo tiempo. Veamos la preparación del local. Para la cría de 10 aves en postura, será suficiente con una caseta de 2 metros cuadrados, la cual puede construirse con madera y otros materiales, o reciclando cualquier estructura con la que contemos. Es importante esperar la llegada de las pollitas, que tendrán tan solo un día de edad, con un local limpio y desinfetado. Recomendamos blanquear con cargas paredes y techo de las casetas, y lavar el piso con algún desinfectante, como hipoclorito de sodio o creolina. En este local, ubicaremos a las pollitas dentro de un corral cálido, confortable, con agua y alimento fácilmente disponible. Por esto, la preparación del local deberá realizarse unos días antes, a efectos de arreglar cualquier desperfecto. Sigamos con la etapa de cría. En la cría familiar, esta etapa abarca desde el nacimiento hasta, por lo menos, las 8 semanas de vida. Este es un periodo crítico del animal, ya que su plumaje, poco desarrollado, le brinda muy poca resistencia al frío y la lluvia, por lo cual debemos extremar los cuidados brindados en esta etapa. Existen, básicamente, dos formas de realizar la cría de aves. Adquiriendo las pollitas bebé o realizando la reproducción en la granja a partir de cluecas. Veamos la opción de criar a partir de gallinas cluecas. En este caso, la propia madre brindará las condiciones de calor y bienestar requerido por los pollitos. Para llegar exitosamente a esta cría, se colocará la clueca en una casilla y en uno de sus extremos se pondrá el nido, con abundante paja, que deberá mantenerse seca y limpia. Es aconsejable colocar la casilla en un lugar seco, alto, protegido de vientos fuertes y sombreado, para evitar temperaturas muy elevadas, especialmente en verano. Durante los primeros días, los pollitos permanecerán dentro de la casilla, donde se les proporcionará ración y agua, tanto a los pollitos como a la clueca. A partir de las primeras semanas, se les permitirá salir de la casilla, mientras que la clueca permanecerá en el interior para evitar que los pollitos se alejen. A partir de las tres o cuatro semanas, cuando los pollitos tengan desarrollado el plumaje, se permitirá que la clueca salga junto con ellos, para lograr un fácil acostumbramiento de los animales a su entorno. Veamos la opción de criar a partir de pollitos bebé. A modo de corral, puede acondicionarse distintos elementos, como puede ser esta vieja cocina, o una caja de cartón de 60 cm x 80 cm aproximadamente, y 50 cm de alto, a la que haremos orificios en los costados, para facilitar la ventilación dentro de la caja, y a la vez permitir que las pollitas saquen la cabeza hacia el comedero, y el bebedero, que colocaremos en el exterior. Sin importar el corral que utilicemos, es conveniente colocar en el piso de la caja algún material que absorba la humedad de las heces de los pollitos, y a la vez que proporcione un piso suave y templado a los animales. Un material que usaremos como camapo, puede ser o bien viruta de madera, cáscara de arroz, o girasol, marlo molido, o paja picada. Este material debe mantenerse seco, por lo que deberá cambiarse frecuentemente. Para las primeras semanas, podemos utilizar a modo de comedero, una botella de plástico, a la que realizaremos un corte rectangular, a lo largo de la botella, y la colocaremos por el lado exterior de la caja de cartón, haciendo coincidir los orificios de la caja, con el recorte practicado en la botella. Esta botella deberá mantenerse limpia, por lo cual se recomienda cambiar totalmente la ración una vez por día, y limpiar la botella, para luego colocar ración nueva. Para el bebedero, podemos utilizar el mismo sistema de la botella usado para el comedero, o un sistema de botella invertida. De esta forma, a medida que las aves van consumiendo el agua del plato, el pico de la botella queda libre, y el agua baja a modo de sifón. Debe ponerse especial cuidado, en que no haya pérdida de agua, lo que generaría un ambiente húmedo, nocivo para los animales. Es indispensable proporcionarles calor en forma artificial, desde el primer día, y hasta las tres o cuatro semanas. En el caso particular de la cría familiar, donde se trabaja con bajo número de animales, el uso de una lámpara común de 40 watts, colocada a unos 30 centímetros de las aves, da calor suficiente para satisfacer sus necesidades. Posteriormente, la lámpara se irá alejando a los animales, a medida que desarrollan las plumas, y no necesitan tanto calor. A medida que las aves crecen y desarrollan sus plumas, a partir de la tercera semana, se les puede permitir salir al exterior de la caja, para ir adaptándolas lentamente a las condiciones climáticas. Esto se realiza practicando un orificio de mayor tamaño, en una de las paredes de la caja, a modo de puerta, que se abrirá durante las horas del día, y se cerrará en la noche. Es conveniente colocar un cerco de cartón o plástico, de 50 centímetros de alto, que limite la zona de movimiento de las aves, para evitar que éstas se alejen demasiado, y se pierdan, o sean atacadas por otros animales. A medida que las aves crecen y alcanzan las paredes del cerco, éste se retirará al igual que la caja. Veamos la alimentación en esta etapa. Esta etapa es muy importante en la vida del animal, por lo que el alimento no deberá limitarse en ningún momento, y deberá ser de la mejor calidad posible. Es conveniente procurar tener una buena ración de iniciación, sobre todo en las primeras 5 a 6 semanas, para luego ir agregando lentamente granos partidos, retos de comida, hojas verdes o pasto, sustituyendo parcialmente la ración. ¿Y qué pasa con el agua? En lo que respecta al suministro de agua, ésta debe ser siempre limpia, por lo cual el bebedero deberá limpiarse todos los días, retirando el moho que se forma en las paredes de la botella, y el agua deberá cambiarse dos a tres veces al día, según la estación del año. El agua debe ser limpia, potable y fresca. Pasemos ahora a la etapa de la recría. Esta etapa abarca desde la semana 8 hasta la 18, en que comienza la prepostura. Durante este periodo, los animales aumentan de peso, y desarrollan su sistema reproductor, por lo cual las fallas que se den en este periodo, repercutirán en una menor postura en el periodo próximo. Dado que ya han desarrollado las plumas totalmente, estos animales pueden permanecer durante el día en el exterior de la caseta, por lo cual ésta solo tendrá uso en la noche para dormir y brindarles protección de las lluvias y depredadores. Dado que su permanencia dentro de la caseta no es total, no hay necesidad de colocar material de cama, pero sí se recomienda colocar unos palos o perchas a lo largo de la caseta próximos a las paredes, para permitir que las aves suban y duerman en ellos. Es conveniente que estos palos estén a unos 30 a 40 centímetros de altura y todos a la misma altura para evitar problemas de lucha por los lugares más altos. Es muy importante realizar un cercado del gallinero de 2 a 3 metros cuadrados con tejido de 1 o 1 metro 20 de alto para evitar que las aves se alejen y a la vez protegerlas de cualquier depredador y la entrada de otras aves al corral. En esta etapa los comederos eran más grandes y en general consisten en un medio caño o un cajón de madera de 20 centímetros de ancho por metro de largo sobre el cual se colocará un listón redondeado para evitar que las gallinas entren al comedero o separen sobre él y de esta forma ensucien el alimento. El comedero deberá colocarse de tal forma que las aves puedan comer desde ambos lados. Cada gallina necesita entre 5 y 7 centímetros de comedero por lo cual con un metro de cajón basta y sobra para alimentar las 10 o 12 aves Con referencia al agua, para esta etapa la botella puede quedar chica siendo necesario el uso de una damahuana En esta etapa, tanto el plato como la damahuana deberán limpiarse una vez al día eliminando toda suciedad y el agua deberá ofrecerse siempre limpia, potable y fresca. A partir de las 12 semanas las aves son menos dependientes de la ración por lo cual ésta puede complementarse con granos de maíz sorgo restos de comidas hojas verdes o pasto restos de la cosecha y alguna lombriz gusano o insecto que recojan al picotear en el pasto. Por fin, veamos la etapa de la postura y reproducción En esta etapa, debemos agregar los nidos estos se colocarán sobre la semana 18 o 19 en una zona tranquila y en penumbras dentro del gallinero podrán fabricarse de madera o reciclando otros materiales de la casa En todos los casos, es conveniente es conveniente colocarles un material de cama como pasto seco, viruta u otros materiales para hacerlo más confortable y cálido para las aves Este material deberá mantenerse seco y limpio por lo que es conveniente removerlo a diario y cambiarlo si está sucio Una buena práctica es mantener los nidos cerrados durante la noche y abrirlos durante las primeras horas de la mañana para evitar que las aves duerman en ellos y los ensucien La cantidad de nidos se estima de 1 cada 4 gallinas por lo cual en nuestro caso colocaremos 2 o 3 nidos La recolección de huevos deberá realizarse 2 o 3 veces al día Si bien la recolección mayor será en la mañana es conveniente pasar nuevamente en las primeras horas de la tarde y en la nochecita para evitar que los huevos queden en los nidos y las aves los piquen y coman El corral exterior se agrandará hasta 25 o 30 metros cuadrados o si fuera posible tener dos corrales exteriores para mantener a los animales en uno mientras el pasto del primero se recompone y así rotarlo De esta forma se mantendrán empastados evitando zonas húmedas de barro que no solo son una fuente de enfermedad sino que de ensuciar a los animales este barro es transportado a los nidos Es conveniente proporcionar a las aves un lugar de sombra por árboles de hojas caducas para los meses de verano En la etapa de postura las aves necesitan por lo menos 16 horas de luz para poner huevos en forma continua Estas necesidades están cubiertas en la época de verano y parte de la primavera pero en invierno el sol solo permanece unas 10 horas en promedio por lo cual la diferencia deberá ser aportada por luz eléctrica durante las horas de madrugada o en el anochecer cuando las aves se encuentran recluidas en el gallinero En el caso de comederos y bebederos utilizaremos los mismos que la etapa anterior manteniendo los mismos cuidados en lo que refiere a limpieza y mantenimiento de la comida limpia El alimento a ofrecer será el mismo que en la etapa de recría y se agregará un balde o comedero especial en el que se colocará el carbonato de calcio o conchilla molida ya que en esta etapa los requerimientos de calcio aumentan para la formación de la cáscara de huevo En caso que el ofrecido en calcio no sea suficiente aparecerán huevos con cacaradé o sin ella Veamos algunos detalles sobre la reproducción En el caso de realizar la reproducción de los animales en la misma granja es indispensable el uso de gallos los cuales deberán ser de buen porte, sanos y dóciles para no perjudicar el desarrollo de las gallinas y evitar las luchas que solo llevan a heridas y descarte de animales Es necesario un mínimo de 2 gallos cada 10 gallinas Estos, además de fertilizar a las hembras facilitarán la salida de las gallinas al exterior y la entrada de las mismas al gallinero en la noche En este tipo de producción debemos prestar especial atención a aquellas aves que muestren síntomas de cloquera es decir permanencia en el nido, baja de consumo y sonido especial por el cual se le llama clueca Estas se retiran del gallinero y se alojarán teniendo en cuenta las recomendaciones que ya fueron descritas Y ahora algunos consejos sobre sanidad Desde este punto de vista es muy difícil predecir las enfermedades que puedan sufrir estas aves por lo que es recomendable observarlas frecuentemente y separar las aves tristes o lastimadas para consultar en caso de ver algún problema Se recomienda revisar las aves por lo menos una vez por mes a efectos de retirar aquella que dejaron de poner Las buenas ponedoras se distinguen por Colación débil en las patas, pico y cloacas Crestas y barbillas bien desarrolladas y coloridas cloaca húmeda y dilatada y abdomen profundo y suave Y bien amigos, ¿qué les pareció toda esta información? Interesante, ¿verdad? Nos veremos en la próxima entrega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!